Sí, así es. Buenos días, primero que todo. Así es, un partido que tal vez no salieron las cosas como la teníamos planteadas, pero por hecho tenemos esta semana para no sólo corregir lo que no hicimos en el partido, sino también tratar de afensarnos en nuestra idea de juego para lograr hacerle daño a esa prisa que bien sabemos viene una seguidilla de partidos ganados, pero nosotros también tuvimos una buena semana de tres partidos seguidos y eso no va a dejar que el partido del domingo, que a pesar de que no sacamos el resultado, tenemos cosas buenas que veníamos haciendo y ese va a ser el objetivo nuestro. Lo hablábamos ahora, es un torneo muy cerrado, pese a que no hemos ganado algunos partidos, los rivales tampoco, eso se refleja la tabla, tres puntos del líder, eso habla muy bien de lo que ha sido el nivel del torneo. Así es, hace dos años, inclusive hace un año eran cinco o cuatro equipos los que peleaban siempre los cuatro lugares para clasificación y ahora somos prácticamente seis que estamos luchando por esos cuatro puestos. Aquí es, al final lo importante también van a ser las anotaciones, tanto a favor como en contra, y lo esencial es no dejar puntos en los partidos que quedan, porque realmente en un momento estás en zona de clasificación y en otro momento ya estás fuera. Y lo nieto del fútbol, es que da revancha muy rápido, perdimos el fin de semana anterior, pero ya hay una oportunidad para reivindicarse que es mejor que un clásico nacional. Así es, un partido que toda jugadora quiere jugar a nivel nacional y bueno, también tenemos que recuperar puntos que perdimos contra Zapriza en la primera vuelta y tenemos la convicción de ir a sacar esos puntos, no solo para recuperarlos el fin de semana pasado, sino también recuperar esos que perdimos en la primera vuelta con ellas y estamos seguras del trabajo de la semana y estamos convencidas de que tenemos la capacidad para lograr un buen resultado el domingo. Gabi, y es que el equipo, o sea, sí puede, el equipo tiene calidad porque ha tenido partidos muy buenos, otros quizás no tanto, entonces me parece que es más cuestión de actitud algunas veces porque calidad y capacidad creo que sí hay. Lo hemos demostrado, el volumen de juego que tiene el equipo, que lo caracteriza, se ha mostrado en la mayoría de partidos y creo que es importante, la corrección o el principal error nuestro es no aprovechar las opciones que creamos, pero realmente creamos muchas opciones a gol y esa va a ser la diferencia, no solo del partido el domingo, sino los que siguen, tenemos que aprovechar las cantidades de opciones que hacemos, que creamos y lo importante es eso, o sea, la actitud del equipo, ellas lo saben, son jugadoras experimentadas, pero muchas veces y el partido pasado nos jugó una mala pasada, la ansiedad por querer anotar y eso fue algo que corregimos esta semana, entonces tenemos que tener calma y ir a buscar ese resultado, pero con tranquilidad. Perfecto, Gabi, muchas gracias. Muchas gracias.